¿Qué pasa con Lucho Aguilar? Lucho, ¿cómo estás? Mi primera pregunta, obviamente, es que nos cuentes un poco a nosotros y los espectadores qué fue lo que se resolvió en esa reunión. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andan? Bueno, había alguna expectativa, por lo menos en un sector, en que la CGT, el Consejo Directivo, anunciara si iba efectivamente a realizar alguna medida de esfuerzo o no. Como habíamos de alguna manera planteado de Izquierda Diario, se confirmó que no habrá medida de esfuerzo. Héctor Dader dijo que por lo menos no habrá en este mes. Y después también se confirmó cuál será el contenido del bono de fin de año que estuvo negociando y fue la excusa de alguna manera para pasar a corto en medio de la última semana. El bono será, bueno, en dos cuotas, una con el sueldo de noviembre, otra con el sueldo de enero. Será para todos los trabajadores privados, aunque tiene una serie de trampitas, por lo menos en el borrador de decreto que vimos en Izquierda Diario, que es el que está, bueno, que tuvimos acceso hace un par de horas nomás. Y que tiene un artículo tercero que plantea que aquellas empresas que planteen a Ucam Crisis podrán negociar con los sindicatos los montos y las cuotas. Hay un artículo cuatro que deja abierta la posibilidad de que sean absorbidas con las reaperturas y paritarias que ha habido en el último periodo y que pueda haber en adelante. Aunque Dair intentó de alguna manera minimizar esa posibilidad. Y hay un artículo cinco que deja fuera del aumento a los trabajadores estatales de todas las esferas, a la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. También a los trabajadores rurales, a los jubilados, a las trabajadoras domésticas y obviamente a la inmensa cantidad de trabajadores precarizados que no van a ser parte, no van a recibir este bono. Un bono que aún así, digo, hace poco salió en las últimas horas un análisis de una consultora que dice que para de alguna manera equiparar la pérdida salarial del 2018, el bono tendría que ser de 33 mil pesos promedio. 51 mil pesos para los trabajadores estatales y sumas inferiores para otros gremios que pudieron conseguir un poco más, pero en cualquiera de los casos insuficiente, como llamamos en la izquierda diaria, un bono de la vergüenza. Te hago una consulta, Lucho. Héctor Daigler, salí de la reunión, ¿hizo alguna referencia al próximo 14 de noviembre cuando se trate el presupuesto del FMI en el Senado? Prácticamente ninguna. Recordemos que la CGT había hecho declaraciones antes de la votación en diputados, que ese día finalmente decidió no convocar a ninguna medida y también se borró de la movilización que se realizó a la Plaza Congreso. Y frente a esta situación, ¿cómo se ubica el sindicalismo que hace más críticas a la conducción de la CGT? Me refiero al Frente Sindical, donde se agrupó el moyanismo, la corriente federal, en las distintas CTA. Bueno, por un lado, como decís vos, ha hecho críticas, ya venía haciendo críticas al presupuesto, hemos participado de la izquierda diaria en algunos plenarios y reuniones. Hubo una el sábado pasado, justamente, donde se volvió a denunciar el presupuesto. También se denunció que el bono podía ser una excusa para no realizar medidas de fuerza. Pero hasta ahora no vienen pasando de eso, de declaraciones críticas. Hubo en el caso de sus propios, recordemos que cuando se advirtió la posibilidad de que Pablo Moyano sea detenido, se habló de un paro general de camioneros. Hubo, hay un conflicto importante de aeronáuticos y los bancarios y los camioneros hicieron movilizaciones ante su paritaria, pero ante problemas más bien de sus propios gremios. Pero ante los grandes problemas de la clase trabajadora y ante esta actitud de la CGT, no vienen tomando medidas ni planteando ninguna alternativa, cuando yo quiero marcar un hecho importante, son gremios que tienen una capacidad de paralizar, en el caso, bueno, el frente sindical, empresas automotrices, todo el transporte, la logística, los bancos, con más de un millón de afiliados si sumamos todos los gremios, bueno, los aeronáuticos. Y en el caso de la CTA, más de 600.000 afiliados entre estatales y docentes, o sea que tienen una gran capacidad de paralizar la producción y movilizar, sin embargo no están a la altura ante la actitud de la CGT, ¿no? Totalmente cómplice. Este jueves hubo también otra noticia muy importante, pero que no tuvo tanta publicidad, pasó más desapercibida, que fue la reunión de la mesa de acción del Partido Justicialista. Traigo esto a colación porque el sindicalismo tuvo mucha participación en esta mesa y a pesar de los discursos, a pesar de las diferencias entre las distintas alas sindicales, vimos que están integrados a esa mesa Héctor Láderes de la CGT, Hugo Moyano, Ricardo Piñanelli y acaba de ser invitado a participar Hugo Ayazqui, la CTA, quien en su cuenta de Twitter dijo que gustosamente va a trabajar en este espacio. ¿Cómo analizás esa unidad en ese espacio a pesar de las diferencias que manifiestan todos los días en los medios de comunicación? Bueno, exactamente, como decías, ese fue otro de los hechos importantes del día desde el punto de vista político y sindical, la reunión que después del mediodía en la sede de Mateu del PJ, presidida por Gioja y Scioli, pero que tuvo un dato importante que fue la integración, la participación por primera vez de Hugo Moyano y Ricardo Piñanelli, que son parte del Frente Sindical, también Omar Plaini, que es parte del Frente Sindical, con otros dirigentes sindicales que son parte del Consejo Directivo de la CGT, como Héctor Daer, Víctor Santamaría, Caló, bueno, de la UOM, y eso muestra de alguna manera cuál es la estrategia del peronismo en este momento. La oímos el día del presupuesto, por un lado dándole quórum y con algunos de sus diputados votando el proyecto del oficialismo, del lado de afuera, o sea, en la calle, el sindicalismo peronista borrándose o llamando a movilizar sin ganas. Así que, bueno, de alguna manera la reunión de hoy muestra la integración que no está pensada, obviamente, en el caso del sindicalismo para la lucha, sino pensando en las elecciones de 2019 y la unidad del peronismo para enfrentar a Cambiemos. Y mientras todo esto pasa por arriba, en discusiones entre dirigentes, entre burócratas, ¿nos podés contar un poco qué es lo que está pasando por abajo? Vemos que hay mucha inflación, la recesión ha comenzado a producir cada vez más despidos, y frente a eso, ¿qué está pasando? ¿Hay luchas de resistencia? Bueno, por un lado, a ver, hay mucha bronca, hay mucha bronca porque, como decís vos, el salario se lo está comiendo la inflación porque empieza a haber cierres y suspensiones en todo el país, ¿no? Estamos hablando de las automotrices de Córdoba, acá en la provincia de Buenos Aires o también en el interior, y al mismo tiempo, aparte, las cúpulas sindicales intentan contener eso, por lo tanto no hay todavía lucha generalizada. Lo que sí empieza a haber en muchos casos conflictos. Ya vimos en el astillero Río Santiago, el Hospital Posadas, el Río Turbio, que siguen movilizados y en conflicto, pero se han sumado, y venimos reflejando desde la izquierda a diario, de ahí pueden seguir el mundo obrero y justamente la lucha de resistencia. Bueno, Gael y Canales en la zona sur, que están resistiendo el cierre y el vaciamiento. Hay conflictos por muertes obreras, como la línea 306. También viene habiendo distintos conflictos, bueno, en enfermería en la ciudad de Buenos Aires y en distintos lugares se van a movilizar este viernes los trabajadores de Madigraf en defensa de las gestiones obreras y contra el tarifazo. O sea, una serie de luchas de resistencia que todavía están aisladas en gran medida por responsabilidad de las cúpulas sindicales y que el sindicalismo combativo y la izquierda no solo las vienen apoyando, sino vienen planteando la necesidad de coordinarlas para de alguna manera tener más fuerza para enfrentar el ataque. Aprovecho último que dijiste para hacerte una última consulta. Este juez del Frente de Izquierda sacó una declaración con propuestas para enfrentar el ajuste y con una propuesta para movilizarse el día 14 cuando se trata del proyecto del FMI en el Senado. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata la declaración? Sí, bueno, el Frente de Izquierda por un lado viene apoyando, como te decía, esos conflictos y viene proponiendo la coordinación, ¿no? O sea, de alguna manera para ser más fuertes ante los ataques del gobierno y ante la actitud de las cúpulas sindicales de coordinar los conflictos. Eso por un lado. Por otro, va a insistir hasta último momento con la necesidad de que se convoquen asambleas en los lugares de trabajo, en los gremios para discutir que la próxima semana cuando se trate del presupuesto en el Senado tiene que haber un paro general activo y una movilización masiva a la plaza del Congreso. Esa es el Frente de Izquierda, el sindicalismo clasista va a insistir con eso y obviamente convoca a sus agrupaciones a movilizarse al Congreso ese día que se va a tratar en el Senado, recordemos, el presupuesto que es un ataque a la educación, a la salud, a la vivienda dictado por el FMI, pactado con los gobernadores y que va a impulsar el gobierno. Así que ese día el movimiento de agrupaciones clasistas, hace un rato hablábamos con algunos de sus dirigentes, van a convocar a movilizarse con el Frente de Izquierda, pero no solo a los trabajadores, a la clase trabajadora, sino que están haciendo un llamado importante a los centros de estudiantes, a los movimientos sociales, al movimiento de mujeres, en el caso de los docentes, a la comunidad educativa, a la juventud, porque el ajuste va a afectar a toda la población y es muy importante lograr la unidad, plantean ellos, entre la clase trabajadora, la juventud y el movimiento de mujeres para realmente frenar el ajuste. Que sea, en este caso, con un paro general activo, que sea el inicio de un plan de lucha y que de alguna manera dé pie a la huelga general, que es la forma en que plantea desde el casismo, que es la forma de realmente derrotar el ajuste de Macri y el FMI. Lucho, gracias por las novedades, gracias por el análisis y a todos los espectadores de la izquierda diario, los invitamos a seguir las novedades de la lucha contra el ajuste en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube.